Amigos de la Extra Base, estamos con Luis Eljawa. Él fue el scout que descubrió a Miguel Cabrera. Ese informe que rueda todo el tiempo diciendo las virtudes que tenía Miguel para lograr una firma como jugador de grandes ligas, este es el autor. Cuéntanos. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. En verdad es un placer para nosotros hablar de eso. ¿Cómo fue ese descubrir de Miguel Cabrera? Bueno, la primera vez que me mencionaron Miguel Cabrera fue Miguel Ángel García en el año 98. Y ya me había mencionado su nombre un par de veces y yo tenía, hice el esfuerzo y fui para Venezuela, viajé para Venezuela a verlo. Tenía 15 años. Lo vimos en su ciudad maracay, en la pedrera, un terreno del barrio donde vivía él, al lado de su casa. Y bueno, desde el momento que lo vi, sabía que era algo especial, como tiraba, como cogía la bola en el cielo, pero especialmente cuando lo vi agarrar el bate y batear, básicamente tenía el mismo swing que tiene ahora, pero tenía 15 años. Y le daba un impacto a la bola y tenía un instinto para batear diferente a cualquier muchacho que había visto a esa edad. Luis, pasaron ya más de 20 años de eso. Miguel Cabrera tiene 500 honrones, más de 3.000 hits, promedio vitalicio, superior a 300, 600 dobles, una triple corona. ¿Cómo te sientes al haber descubierto esa gema para el béisbol? Bueno, orgulloso, claro, eso es algo que uno como escado sueña tener un pelotero, firmar un pelotero de esa calidad. Y en realidad yo no he visto un talento en mis 30 años de cauteo como ese a esa edad, especialmente un bate. Y he visto miles de muchachos en 30 años. Pero por alguna razón ese día que no vi a Miguel, me parece como si fue ayer y ese fue el impacto que me fui de ahí sintiendo. Pero nada, eso es algo que imagínate cuánta gente ha ganado una triple corona, cuánto han metido 3.000 hits, cuánto han tenido el éxito y lo que ha hecho él en su carrera. Y lo que él ha sido para su país Venezuela, algo que ha sido bastante impresionante, de verdad. Recuerdo que en aquel momento los padres de Miguel, para protegerlo de alguna manera, si pasaba una lesión en el camino, que afortunadamente no ocurrió, él tenía una beca para estudiar en la universidad. Sí, bueno, por lo menos de nuestra parte cuando negociamos el contrato había una beca incluida en su bono. Que si el día de mañana él quería asistir a la escuela, pasaría algo, tenía eso para detenerlo, algo como una póliza de seguro. Pero en realidad yo no creo que nada iba a parar ese muchacho, va a ser la estrella, él tenía ese destino por delante, nada más una lesión. Y gracias a Dios nos pasó eso y tuvo el destino, y logró su destino. ¿Algo que le quieras decir? Bueno, sí, bien emocionado, son cosas, contento por él, pero emocionado a la misma vez. Es algo que pasó muy rápido, el tiempo ha pasado rápido, y esto yo me acuerdo como si fuera ayer, como le dije que yo lo vi por primera vez. Y es orgulloso que él ha tenido la carrera que ha tenido, y me alegro, porque todo el talento que tuvo, todo esa estrella brillante que podía ser él, lo logró. Y lo hizo por el talento que tuvo, pero trabajando y batallando por muchas cosas. Todo lo que escribiste en ese informe se cumplió exactamente. Sí, y eso es algo que le tengo que dar las gracias, porque me hizo lucir bien inteligente, pero él fue el que lo hizo. Así que sí, eso es algo que, bueno, como escado, él fue algo, o como dije, ojalá todo fuera tan fácil de escotear como él, porque él lo enseñó todo, de verdad. Lo único que era, ojalá lograr firmarlo, porque había competencia, y hasta el final fue una batalla, pero gracias a Dios estuvo en el destino de nosotros, y se logró, y después él hizo el resto, en realidad.